dar un chapuzón acá a la playa porque muy muy cerca no hay donde comprar alimentos ubicado estratégicamente entre Montevideo y el departamento de Canelones el Fortín de Santa Rosa se erige como un tesoro histórico con casi 100 años de encanto este antiguo hotel rodeado por un fondoso bosque que se fusiona con la cenera playa nos invita a sumergirnos en una experiencia única con una rica historia que contar y enclavado en la naturaleza bienvenidos a una nueva aventura de Irax Zumbablog sobre las costas del río de la Plata y a tan solo una hora de Montevideo en el kilómetro 41 encontrarás este espectacular balneario desde el momento en que atraviesas la entrada experimentas una serenidad inigualable el simple acto de caminar desde la ruta hasta llegar al balneario establece una conexión sublime con la naturaleza proporcionando una calma extraordinaria el hotel perteneció a la compañía de jesuitas y esta fusiona tres estilos arquitectónicos distintos español, mexicano y árabe la estructura del hotel adopta la forma de una U y por lo que pudimos saber de esta existe un patio central rodeado por galerías y en una de las alas se encuentra el restaurante mientras que en las otras alas se distribuyen en las 15 habitaciones a lo largo de dos plantas bueno lamentablemente no nos dejaron grabar en el Fortín de Santa Rosa hay un evento o un retiro budista nos decía el dueño además como que no les gusta mucho que le hagan tanta publicidad al Fortín no voy a perder mi viaje hasta acá sino que me voy a ir a dar un chapuzón acá a la playa vamos a ver si consigo otras imágenes que les pueda mostrar desde adentro y antes por supuesto que me voy a ir hasta ese lugar me voy a dar un chapuzón por eso puse esta cámara para que ustedes puedan apreciar lo que tengo enfrente de mi vista es hermoso los que puedan venir acá al Fortín de Santa Rosa indistintamente de que puedan entrar o ingresar al hotel o no pues esto no se lo pueden perder en el departamento de Canelones es hermoso pueden venir en ómnibus, pueden venir en moto, pueden venir en auto si quieren de verdad disfrutar de una tarde espectacular y más ahora que se acerca el verano de verdad que la vista es maravillosa chicos sinceramente los invito a venir al Fortín de Santa Rosa a divertirse, a distraerse, a pasarlo con amigos y en familia entre exuberantes árboles y extensas plantaciones de aloe vera se despliega un paisaje sin igual este rincón se erige como un refugio donde el aire puro invita a una conexión única con los susurros de la naturaleza en este idílico balneario se encuentra una encantadora gruta dedicada a la Virgen de Santa Rosa de Lima cada 30 de agosto devotos y lugareños celebran su festividad rendiendo homenaje a la Santa mediante ofrendas de rosas en la actualidad la Virgen reposa resguardada entre las murallas del Fortín accesible para visitas previamente coordinadas con el hotel miren la vista que tengo detrás de mí se van a morir pero de la felicidad cuando vean esto véanse conmigo esto es un ensueño de verdad que sí famoso y este paraíso existe acá en Uruguay en el departamento de Canelones es una pregunta déjenme los comentarios miren yo como toda Uruguaya acá con mi mate y mi mochila como le decimos a esto Barrancos o Médano se los dejo de tarea ahí para que me lo digan en los comentarios miren esta belleza es más acá si quieren venir a hacer una sesión de fotografías les viene muy bien está hermoso me encanta supongo que la gente del Hotel Fortín me imagino que son las personas que tienen cuidado este lugar y obviamente la conciencia de todas las personas que vienen en las cercanías del Montevideo este paraíso se revela como un paisaje de sueños un rincón mágico donde la naturaleza se mezcla armoniosamente entre bosques y aires tropicales brindándote una experiencia de total relaxación si visitas el Fortín sumérgete en esta maravilla natural y deja que tu tranquilidad florezca de los que hemos visitado en este canal de los que no me enamore pero este también está hermoso Punta del Este saben que me encantó pero cuando buscas tranquilidad me parece que entre muchos lugares este es uno tienen que anotar su lista de visitas como toda venezolana uruguayizada acá estoy disfrutando de este día de paseo que no solo venimos a grabar el Fortín sino también obviamente a pasarla bien a pasar un día espectacular aprovechando mi vida libre del trabajo entre la danza del bosque la suavidad de la arena y la melodía del mar encontré mi santuario dejando atrás el bullicio para abrazar mi paz interior este lugar mágico me recordó la necesidad vital que tenemos de desconectarnos y reconectarnos con nosotros mismos encontrar la armonía perdida si has llegado a este momento del video te doy las gracias por acompañarme en esta nueva aventura me gustaría que me dejaras en los comentarios qué actividades haces para desconectarte y buscar tu paseo interior esta es la bajada del Fortín y de aquel lado de aquel lado que estoy señalando tenemos a Marindia la gente que vive acá en Uruguay sabe ya ha escuchado hablar de Marindia es otro de los balnearios y de aquel lado como a dos kilómetros y medio más o menos está el águila y todo lo que se ve allá al fondo si no me equivoco es Atlántida otra de las cosas que les puedo decir es que cuando vengan al balneario acá del Fortín una de las cosas que no van a encontrar es donde proveerse de bebidas y de alimentos así que tienen que venir preparados ya sea que vengan en ómnibus en moto o en ómnibus pero tienen que venirse preparados porque muy muy cerca no hay donde comprar alimentos no sé si hoy también porque es día lunes está totalmente vacío o sea está para mí espectacular porque no hay mucha gente no hay nadie alrededor así que pueden disfrutar pues un día de playa exquisito no hay mucha gente para los que les gusta estar sin mucha gente en la playa a mí me encanta cuando está así porque lo disfruto aún más durante mi tiempo en el balneario tres amigos cuadrúpedos se acercaron amorosamente parecían tener dueño o ser locales los sean saludables y juguetones acostumbrados a explorar la playa esta sorpresiva compañía hizo mi tarde aún más especial si has seguido mi canal sabes que soy apasionadamente perruna en la inmensidad de la playa la arena se convierte en mi patio de juego correr, jugar y equilibrarme sobre un tronco me hace recordar la libertad y la alegría de mi niñez en estos tiempos agitados recuperar nuestro yo niño es un bálsamo para el estrés cotidiano al regresar a la inocencia perdida encontramos un refugio de vitalidad y felicidad en medio del caos adulto si me sigues desde hace tiempo en el canal gracias porque juntos podemos redescubrir que cuidar de nuestro niño interior es la clave para la salud mental y el equilibrio en la vida moderna y el equilibrio al despedirme estos encantadores anfitriones me escoltaron casi hasta la carretera quedé fascinada al llegar a la ruta maravillada por la experiencia en el balneario y la grata compañía de estos huéspedes caninos de lujo espero te haya gustado esta nueva aventura de ir a xumablog y bueno por supuesto que si te gustó déjanos tu manito arriba coméntalo participa compártelo porque así youtube sabrá que te está gustando y pues mostrará cada día más nuestro vídeo y el resto de los vídeos que tenemos en el canal y te invito a suscribirte por si todavía no lo has hecho en este botoncito rojo que está por acá abajo porque es totalmente gratuito y me estarás ayudando un montón además de invitarte a ser parte y miembro de este canal así que les mando un beso grande nos vemos la próxima con un nuevo vídeo chau chau Gracias por ver el video.